qué tal gente bienvenido todo el mundo a un metal y bienvenidos al episodio 1 de la serie gente bueno un metal básicamente se trata de una parodia española de metal gear gente básicamente está basado en los primeros metal gear los de msx pero todo muy españolizado tiene una gran traducción al castellano además de un montón de elementos de humor tiene tiene un montón de cosillas con la que yo creo que os vais a echar más de una risa y la verdad que está súper bien hecho o sea me parece un gran juego sin duda y nada os dejo por aquí este episodio 1 que además es el primer capítulo completo del juego y si en el próximo preferís que traiga en vez de un capítulo 2 pues me lo decís y en vez de traeros lo que es un capítulo del juego os traería dos por cada vídeo y nada poco más people los dejo abajo la descripción como siempre de costumbre mi canal de tweets y poco más que contaros un metal episodio 1 espero que os guste pues gente se viene un metal que es esto parodia española de metal gear o sea hecha por españoles básicamente han dicho que es un juego con un montón de guiños de easter egg de hecho vas a ver metal gear por todas partes y saga top veremos a ver la de coincidencias que vemos digamos la de anda mira esto me suena tal es total esto pascual y tiene que estar muy guapo la verdad que le tenía muchas ganas y gracias al señor héctor flip y lo vamos a jugar un helicóptero de guerra soviético que entró en territorio aliado el aparato fue interceptado y derribado el piloto sobrevivió al impacto pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron y llevado a una base militar para ser interrogado como me mola la voz es el doblaje era yo o como me imaginaba que iba a decir eso como se llama mi nombre es fox jesse fox no parece usted ruso no soy yo hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético también conduzco un toyota y no soy japonés ya muy bien señor fox antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos así que cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes es una larga historia con sus títulos se puede desde aquí queréis sus títulos los títulos tráiganos café ahí sí señor wachowski traiga café al teniente sí señor bien señor fox tenemos todo el tiempo del mundo empiece en 1972 cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido que no se lo dice no tardé en fugarme de la presión en la que me hachaba recluido parte 1 la gran fuga el equipo a hace guiños no solamente al día a o sea que tiene guiños un poco a todo si la vez para pegar puñetazos me han ganado efectivamente empecemos desde el principio como salió de esa celda a ver fue sencillo me bastó con escribir una nota una nota y de dónde sacó el papel el culo ese papel higiénico y el boli de dónde lo sacó un boli estaba en una celda sucia y mugrienta no en una oficina escribí la nota con un trozo de alambre oxidado usando mi propia sangre como tinta ya un sabe para golpear todo toma alambre oxidado vale y el papel del culo está aquí vale pulsaba para entrar en el inventario y combinar objetos combinar a la equis vale me clavé el trozo de alambre y empecé a escribir que bueno no fue fácil el papel higiénico se rompía bajo la presión del alambre ensangrentado esos cabrones nos daban papel del barato de una sola capa sin dibujitos ni aromas y porque rompió el váter no pudo simplemente coger el papel higiénico ya sabe cómo es la cárcel o pegas o te pegan y no iba a permitir que un sucio váter me pegará qué cojones tú imbécil what virgen santísima que ha hecho se ha colgado gilipollas crees que soy tan idiota como para suicidar toma pata en la boca ala se ha hecho ahí mantén pulsado acerca de un enemigo abatido para registrarlos y parpadea puede llevar algo a ver llave cica llave de la celda vale hay nada más no esto puedo darle mascates no a ver y ahora aquí tendré que hacer así no a la equis pausar vale al guardia encerrado en la celda tiré la llave y me largué señor fox y la soga que usó como orca de dónde la sacó que de dónde saque una soga me lo está preguntando en serio sí señor fox se lo explico luego uy pulsa back y luego revés para ver los controles del juego y cambiarlos a tu gusto nada pero hay que acostumbrarse a registrar disparar arma los días pero a ti igual sí que editaría algo vale a ver disparar arma yo prefiero que sea la equis registrar la y y voltereta la usar objeto rt usar walk y tal vale 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 y vale sí por favor más tipo metal gear me he puesto los controles al salir de la celda me viene un patio de prisión rodeado de algunos edificios había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá y el suelo era como de tierra y era de noche joder qué guapo es busca una salida del patio de prisiones guardado anda qué guapo tío a ver qué tenemos por aquí esto lo por romper placa 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 no tiene pinta para esto no hace nada hay una medallita me la puedo llevar logro desbloqueado la gran fuga anda qué guapo y esto le puedo pegar un cartel extintor muy típico no no puedo no puedo no no puedo no déjame dormir cállate basta arriba despierta sioputa vale nada esa caja contenía unas tiras de tela mugrienta con ellas me hice unas vendas que me servirían para tapar mis heridas y dejar de sangrar lo malo es que no me curaban las heridas sólo las tapaban por lo que mi salud no se recuperaba pero si está bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera no se gastan las vendas no se gastan vale o sea yo hago así me las dejo ahí no por ejemplo arriba arriba todos a despertarse cabrones esta caja la empujas no te la puedes cargar verdad no arriba y despierto a los dos que pasa pasa algo no puedo no puedo despertar a los dos a la vez es complicado a esto también se rompe porque se ensañó con esas cajas que pretendía nada en especial entonces a qué vino esa violencia gratuita no lo sé supongo que sería la cólera por haberme encerrado por un crimen que no había cometido que bueno tío o sea que esto no lo puede romper no por más que le pegue no puede romperlo puto juego tío creía que al ser de noche estaría todo desierto que todos estarían durmiendo que equivocado estaba soldadito la presencia de 1 o 2 como 1 2 y que es esto están guenardas esas intermediaciones sí sí está bien hecho el juego lo que no entiendo es 1 2 me percaté de 1 me percaté de 2 la cantidad a pues 1 la cantidad de enemigos un guardia que hacía turma y un guardia tv no te otorgará experiencia cuando lo neutralices un amigo ya supongo tendré que esperar a que pase no y entonces paso yo le meto de hostias ahora vengo así la voz como hay que se pega la pared cuál he puesto yo para registrar ahora no me acuerdo ahí coño al ahí anillo un anillo esto no tiene nada esto me imagino que no tendrá nada tampoco y este le puedo coger o algo y nada más un anillo anillo para que quiero y un anillo vale ahí no hay nada aquí tampoco hay nada pulsa dos veces el de registrar encima del tío dos veces seguidas a para cogerle vale 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 grache grache mil grache mil señor y no me habían herido y estaba sangrando tenía que curarme esa herida si no quería morir de sangrado qué coño no lo sabía pañuelo para que hay pero tengo la venda aplicada no como como hago para equipármela voy a morir como 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 se usa esto tengo papel del culo tampoco puedo perdiendo vida hasta que use las vendas usa la venda pero como 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 la uso como 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 a vale al botón de acción vale coño que no lo sabía aunque casi mejor te hubiese dicho que me hubiese muerto y hubiese reiniciado el punto de control y así hubiese intentado evitar el jesús pero bueno madre toda la sangre chaval a ver tú escóndete por aquí yo que sé ahí mismo por si acaso una vez equipada hay un botón para usarla eso es sí sí que no me acordaba del botón de acción macho sí 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 vete a mear vete a mear a que están meando ahí mismo los toma por mear hasta en la boca cabrón otro anillo pero para qué quiero tanto anillo what the fuck me meto a este tío lo voy a poner por aquí las sombras ahí por lo menos esto que hace esto es algo no no parece no guarda los anillos vale pues están aquí tengo dos de momento para qué serán los anillos el váter a ver habrá algo en el váter seguramente golpeando por aquí usa el inodoro para salvar la partida qué original eh cómo mola tío estos jueguecillos macho están muy guapos y vale aquí tenemos hostia espérate espérate contacta con el preso espérate voy a coger esto lo he desbloqueado continencia que sí que sí cállate que ahora voy espérate eres muy pesado tío me quiero romper movidas bajo aquellas cajas vi mi salvación un agujero de la catedrilla pero era profundo y no había nada a qué agarrarse necesitaba una escalerilla o una cuerda si quería bajar por ahí solo cuando me hace guarda vale 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 hola hola a ver afirmativo soy el coronel alan harris del quinto batallón yo soy jesse fox graduación no soy militar coronel entonces dígame fox qué demonios hace por aquí he sido encarcelado por un crimen que no he cometido ¿sabe cómo coño se sale de aquí? intente huir por alguna cloaca debe haber una muy cerca pues cuando hace calor a pesta a cloaca sí sí a verla la hay espere ha dicho alan harris vale afirma que vio al coronel harris sí señor ayer mismo verá señor fox el coronel harris murió hace un mes en una emboscada pues ese viejo cabrón testarudo me dijo que se llamaba así ya veo anotaré en el informe que habló con el coronel harris tras su muerte continúe con su relato pues como decía busqué un walkie para darle busca un walkie para el coronel harris vale aquí arriba supongo que no puedo ir porque estas cajas solo las desplaza o sea no no me permite subir por ellas ni nada o sea que tendré que ir para acá abajo supongo yo a ver oh cuidado eh mucho guardia mucho guardia a ver snake tin 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 pulsa B ah le quite una moneda ese guardia dinero ah una moneda quien iba a vender nada a un preso fugado quien habla de comprar la usé como método de distracción que guardia puede resistirse a recoger una moneda del suelo me hago una idea de lo que hay que hacer que guapo eh ahora lo haces así Coño, una moneda Coño, una moneda Y llegas y la haces placa, placa, placa Walkie Vale Es verdad, eh Se lo explico luego Como le decía, necesitaba conectar el walkie a un circuito de encriptado especial Vale, walkie sin encriptación Oh Modo Dios Invulnerable a disparos sacrificando un anillo No lo voy a usar, de momento Que movidaca, eh Pulsa A para hacer una voltereta Ah Los desbloqueados, secretos Ya tenía el circuito Solo tenía que acoplarlo al walkie No lo uses, no, no lo voy a usar, de momento no Me puedo llevar varios circuitos ¿Y ahora hago así? ¿Con vino, no? Ahí está Con el walkie modificado podría hablar con el coronel sin que nadie interceptara la comunicación Ahora solo tenía que llevárselo ¿Y lo de la soga? Luego Lo de la soga no se lo va a decir, lo sabemos todos Lo sabemos todos que no se lo va a decir en ningún momento Hay partes muy jodidas que lo vas a necesitar Lo de esto, ¿no? La movida esta del modo Dios Vale, vale Espera, da puñetazos en la pared entre las dos máquinas No te vayas, vuelve A ver, a ver A ver Entre las dos máquinas O sea, aquí ¿Qué dices? ¿O por dónde? O así ¡Hostia! Constitución ¿Cómo? Incrementa tu salud máxima en dos ¡Ah! ¡Ah, que tiene secretitos! ¡Hostia! Joder, pues no lo hubiese imaginado, ¿eh? Eso sabe de que también es muy típico del Metal Gear Pero del primero de la MSX O sea, del que tenía más o menos estos gráficos Eso es muy típico de esos Metal Gear Que había paredes ocultas Te juro que no lo hubiese adivinado jamás, ¿eh? Vale, ahora supongo que tendré que ir a darle el walkie Para empezar A ver Te traigo el walkie, amigo Aquí tiene, coronel Un walkie Ahí está Lo he modificado para encriptar la señal Bien hecho, hijo ¿Tiene otro para usted? Todavía no Cuando lo tenga, le llamo por el canal 1 Buena suerte La va a necesitar Consigo un walkie-talkie encriptado Vale Vamos a ver Hay secretitos Este me lo sabía Lo vi de casualidad Ya te digo que yo no lo hubiese... Vamos Pulsar dos veces cerca de un guardia abatido Para cargar con él Vale, sí Lo que me habéis dicho antes O sea, yo puedo llegar y hacer así Lo cojo Y lo guardo por aquí Ahí Y al otro también, por si acaso Espérate Vamos a hacer... Muy típico de Metal Gear Vamos a hacer aquí... Un escondimiento de soldaditos Ahí Y nos vamos Los guardias durmiendo, tío ¡Arriba, arriba, cabrones! ¡Véjame a dormir! ¡Hostia! ¡Véjame a dormir! ¡Vale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, lo ha visto! ¡Fuck! ¿Estás bien? ¡Despierta, Mike! ¡Cállate! ¡Toma, Mike! Flipao Otra moneda Y esto... Un pañuelo Y otro walkie Dame, dame cosas Voy a pillar esto Luego lo he desbloqueado Sargento Esto fuera Esto fuera Y esto fuera ¿Y qué es esto? Bola de uranio Empobrecido por dos ¿Fuck? Uy, pues me creía que se rompía, ¿eh? ¿Eh? Pañuelo de tela Con algún que otro moco restregado Pues qué asco ¿Y lo puedo usar o algo? No, no es para esto Por lo que se ve A ver, espérate Ponte mirando para allá Equípate las monedas Y haz así ¡Ah, no la ve! Hijo de puta, ¿eh? Pero es tonto, ¿no? Mírale qué tonto es ¿Qué es esto? Le quitó Un parche A un tuerto Un tuerto que me hubiera disparado sin vacilar Porque era su trabajo Lo suyo es macabro y fetichista Qué barbaridad Pues ese parche me sirvió más adelante Para crear un arma mortal ¡Ah! Y tiene más cosas, ¿eh? Un ojo de cristal También le quitó su ojo de cristal Eh, sospecha o antiestrés Oh No sé qué responderle Antiestrés Sí Se lo saqué de su cuenca para relajarme Para relajarse Arrancar ojos de cristal le relaja No soy un sádico No me relaja arrancarlos Sino moverlos por la boca Como si fuera un caramelo ¡Joder! Estaba sometido a una presión enorme ¡Joder! Demasiado estrés Y acabaría cometiendo un error Me cago, Dios Arriba Dormilones Despertarse ¡Déjame dormir! A ver Otra bola de uranio de estas Tengo seis No sé para qué será eso Un váter Para mear Y guardar la partida De romper cosas Algo habrá, digo yo ¡Eh! Hay un guardia ahí ¿Hola? Estoy sin papel Ah, sí ¿Puedes traer un poco? ¡Sí! A ver Aquí tiene Gracias, tío Me ha salvado el culo Literalmente Y ya está ¡Joder! ¿Qué papel es este? Papel de mierda Capa, ni aroma Ni dibujitos Obviamente Pésate los pesos ¡Joder! Por eso les apestan tanto las manos Por cierto ¿Quién eres tú? Tu voz no me suena Soy el Teniente Marcus Stevenson ¿Teniente ha dicho? Señor Pido disculpas por mis modales No sabía su rango, señor Descanse Y límpiase bien la retaguardia Eso es Señor, sí, señor ¡Qué bueno, tío! Esto no es nada Nada por aquí Y nada por aquí ¿Le puedo abrir? ¿Qué hago? ¿Le pego unos puñetazos aquí? ¡Hala, guardado! ¡Olé! ¡Sí! ¿Qué cojones? Rompió la puerta Y atacó a un guardia Que estaba haciendo Sus necesidades Sí Algo en ese tipo No me olía bien ¿De qué sospechaba? No, me refiero A que ese tipo Literalmente no olía bien Porque estaba defecando En fin Continúe Pero qué cojones Y me devuelve el papel ¿Y para qué quiero el papel? ¿Para qué coño quiero el papel? De vuelta Tíralo ahí Por maleducar ¿Qué cojones? A ver Oh Cuidado, eh Cuidado Espera Es que lo de la moneda Me ha gustado Una moneda Una moneda Sí, sí Píllala, píllala ¡Hijo de puta! ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo coño me ha visto el cabrón? Un mechero ¿Y el este? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que combinarlo Con esto también, ¿no? Supongo Ya con un walkie encriptado Pude hablar con el códec Harris Desde aquel momento Fui llamándolo por el walkie A medida que avanzaba En mi huida He de reconocer Que ese viejo chiflado Me dio buenos consejos Cuando lo necesitaba Pulse LT Para usar el walkie Línea 1 ¿Me recibe? ¡Hostia! ¡Como el códec, tío! Tu boca encontrada Estoy buscando una cuerda O algo para bajar Alguna debe haber Busque bien ¡Qué bueno! ¡Es como el códec! Hombre, has corrido Hacia el de frente Ciego no es ya Pero como iba así Digo, se agachará De lado ¿Sabes? Es lo que me... Yo qué sé Yo y mis intuiciones Un poco sé La del HP Un disparo y a la mierda Es verdad, ¿eh? Oh, oh Ah, si quiero que esté en alerta O dormido Dormido Por suerte el tipo estaba durmiendo Ese infeliz iba a tener Un muy mal despertar Mírale ¡Plas, plas, plas! Pero no me ha dado HP Un palo En forma de I ¿Y esto qué es? Orinal vacío ¡Arriba! ¡Hijo de puta! No puedo No puedo hacer nada Tengo un orinal para ti ¿What? ¡Ah! ¡Que es para guardar La partida! ¡Gilipollas! Mierda La he liado, ¿eh? ¿Lo puedo vaciar? Hay que vaciarlo Un ABC para reusarlo ¡Ah! Y esto es un arma Vale No puedo hacer nada aquí Supongo, ¿no? Y el palo este Con forma de I Lo que he dicho yo ¿Este está ahí? ¿Sobado? No sé Bueno Pues vámonos Y si cagas Se guarda por dos No se puede Si no también me sentaría Un rato A ver Lo que sigo buscando Es la cuerda Espera Bueno, no Déjale Déjale que se dé la vuelta No, no, no Que me pilla ¡Uy! Espera, espera Tranquilidad, ¿eh? Ahora, ahora Toma Te da experiencia Y subes de nivel Pero no entiendo Reloj de pulsera Vale Guardamos a este pavo aquí Y esto lo rompo Las mierdas de estas, tío Las bolas estas asquerosas ¿Tienes un piti? No No tengo, gilipollas ¿Tienes un piti? Cuanto más nivel Mejor va tu personaje Con esos botiquines Me desinfecté Cerré y curé mis heridas Lo bueno es que al curarme No solo dejaba de sangrar Sino que iría recuperando Mi salud poco a poco Lo malo Es que se gastaban Obviamente Lo voy a usar Lo uso, ¿no? Porque estoy un poco jodido Un poco jodido De salud Pues no tengo un piti, ¿no? A ver He oído algo ¡Mike! Sí, sí Ve a por Mike Level up Logro desbloqueado Sargento A ver Golpear dos veces seguidas Cuando el enemigo caja Tiene más de un punto de vida Su velocidad se incrementa De un 10% Un 35% En habitaciones Sin enemigos Que te dan mejoras Te dejas una caja atrás Ay, ahora vuelvo Por lo que más sigilo Más mejoras Te recomiendo hacerlo Todo en super sigilo La primera La primera mejor Venga va Por la primera ¡Hostia! Vale Eh, tabaco Para darle un... ¡Hala, hala! ¡Pla, pla, 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 pla! Espera Me he dejado una caja Ah, aquí Que no la veía Ah, no tiene nada ¿Tienes un piti? Le damos un piti Gracias, tío De nada ¿Tienes fuego? Sí ¿Y si le doy una calada también? Qué cojones Gracias, tío De nada Algo más Eh, devuélveme el mechero Qué mechero Qué hijo de puta Púdrete en esa celda Me ha dado una colilla El cabrón de mierda Qué cabrón Pa' pegarle un tiro, eh Bien dado, además No me lo esperaba, tío Lavabos Esto de aquí atrás Nada ¡Basta! Hárate Lo de puta ¿Y esto qué? ¡Hala! ¡Hostia! ¿No explotará eso? ¿O sí? ¡Ah! Sí que explota, sí Punta el palo Con lo del ojo del tuerto ¿Y por qué no lo vacío En cualquier parte? Espérate Porque no soy un guarro Además Si quisiera regar con pis Cualquier parte ¿Para qué necesito Un oriral? ¿Y se llevó su orina Consigo? Sí Hasta el siguiente Lavabo Allí lo vacié Para poder usarlo Otra vez El palo con el ojo Del tuerto Sea esto Sea así No 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 No, no me deja Ah, para hacer un tirachinas El arma mortal Que iba a hacer Con el parche del tuerto Era un Tirachinas Claro Un poco infantil ¿No cree? Que iba a lanzarles Piedrecitas Bolas de uranio Empobrecido Tres brazos Y adiós guarda Vale, 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 vale Anda, coño A ver, ¿y esto cómo funciona? Vale, o sea Ah, sí Ahora lo recuerdo Es un disparo recto Allí estaba el tío de las granadas Otra vez la misma charla ¿No la puedo quitar? Pensé en darle de hostia Espera Pero no podía En la charla Línea recta Eso es Vale, vale ¿Esto no la puedo quitar? No era una simple zanja Estaba llena de tentáculos Rueda para evitar Que te reviente con las granadas Mantén la B Vale, cierto A ver Ya A ver, a ver Hay que tomarle el timing A este pavo Espérate Muy mal Fatal Hay uno menos Qué duro es Ahí Vale, vale, vale Ay, que me quedo sin munición Hija de puta Vale, vale Está medio cao ya Toma Anto la boca Vamos ya Street Fighter O algo así ¿Cómo? Eso digo yo Vamos Qué cojones Oye Oye, me gusta el detalle del suelo Mira cómo se ha quedado el suelo Por las granadas Dame, dame munición Que si no luego verás A ver tú ¿Qué tienes para mí? Tiene un gancho Logro infantil Y el gancho este ¿Para qué coño es? Ah, ya sé ¿Para qué es? Eso es Vale, debería probar Para combinar movidas con movidas El ojo este con esto Con esto No ¿Y la gafa? ¿La puedo combinar con algo? A ver No 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 Protege la vista de la luz fuerte Hostia No se ve nada Quita, quita, quita Quítatelas Quípate lo que sea No se ve nada, tío What the fuck? Boss defeated No juntes el anillo Con lo de Dios No, no, no De momento no De momento no Eso me lo guardo para luego Voy a llevar equipado el botiquín Estoy por curarme No sé qué hacer ¡Arriba, hijo de puta! Vale, 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 vale Lo que me raya es algunos objetos Yo creo que algo se puede combinar con algo No sé por qué me da que algo de lo que tengo Alambre oxidado Lo de la cuerda está claro Pero lo otro no No tanto Anda, mira, sale la foto ahí del coronel Hola, coronel ¿Está usted ahí? Coronel, ¿me oye? A ver Estoy claro, Fox He encontrado una cuerda para bajar por la cloaca Y aún no ha bajado ¿A qué demonios esperan? Estoy en ello, coronel Estoy en ello A ver Ahora hago así, ¿no? No, espérate No se veía el fin de ese agujero Pero anclé la cuerda Y descendí Se pueden combinar muchas cosas Ya, ya Busca una cuerda y baja por la... Vale, que estaba cargando La gran fuga Nivel completado Experiencia ganada 13 de 17 Secretos 1 de 1 Vale Vale, o sea Me han faltado 4 de experiencia Eso no me gusta tanto, ¿eh? Y poco más, gente Hasta aquí Ya habéis podido ver Capítulo 1 superado De esta... Digamos, de esta parodia De Metal Gear Y versión española Además que está hecha por españoles también O sea, creo que es un chico Un único chaval El que ha hecho este juego Me parece, ¿eh? No estoy seguro Pero creo que sí Y me encanta O sea, me parece muy guapo Ver un Metal Gear A la española Por así decirlo Todo lleno de... De bromas De momentos que no tienen mucho sentido Pero que a la vez Te hacen mucha gracia Está muy guapo el juego O sea, me encanta Y en breve Pues traeremos Más bidietes Más episodios Ya digo que si preferís Que en vez de traeros Un único episodio Por... Por cada vídeo Traeros dos Pues en el que viene Os traeré el episodio dos Y el episodio tres juntos Eso ya Lo que vosotros me digáis Chicos Estoy... Oigo Oigo vuestras peticiones Por así decirlo Y nada De momento Lo vamos a dejar por aquí Gente Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Abajo en la descripción Como siempre y de costumbre Mi canal de Twitch Y poco más que deciros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Chavaletes Cuguitas Y hasta otro bidete Y hasta otro bidete